bienvenido a mi canal de youtube hoy vamos a seguir con nuestro diccionario de marketing y vamos a hablar de lo que es un algoritmo esa pesadilla para muchas personas cuando estamos en redes sociales porque de repente bajan nuestras visualizaciones no sabemos qué ha pasado y todo es culpa del algoritmo sin duda vale qué son los algoritmos de las redes sociales básicamente el conjunto de normas de programación que hará que una publicación se muestre mucho o en cambio la plataforma casi no la muestre a ningún usuario y también las decisiones de a quién y cuándo se mostrarán dichas publicaciones imagínate que vas a publicar una revista bueno pues el algoritmo sería quién decidiría quién va en portada y quién va en la última página o incluso quién se quedará afuera y es por eso por lo que sería conveniente conocer cómo funcionan los algoritmos o incluso saber qué hacer para ponerlos de nuestro lado en algunos casos los algoritmos parecen sencillos se basan en dar más notoriedad a aquellas publicaciones que mejor respuesta tienen sobre todo cuando hay un enjeimen elevado o sea tú publicas algo y de repente empiezan a comentarte un montón de personas bueno el algoritmo entiende que tu contenido es de calidad con lo cual te va a mostrar más sin embargo eso de que a más likes mejor aparecerás en facebook o twitter es algo bastante rudimentario ya y como hay quienes trucan los algoritmos estos han evolucionado constantemente para ofrecer mejores contenidos y también penalizar a aquellos que hacen trampas evidentemente con lo cual yo no te recomiendo que hagas trampa en ningún caso simplemente que cada red social tiene un algoritmo específico intenta averiguar cuáles son esos factores que influyen en el algoritmo y prepara tus publicaciones también para no sólo gustar a tu público objetivo que para mí es la principal función que tienen las publicaciones sino que también bueno pues si podemos hacerle una gracia al algoritmo y que nos posicione pues mejor que mejor hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo y si aún no te has suscrito por favor hazlo y dale a la campanita hasta la próxima